mis amigas y amigos muy buenos días a todos hoy me desperté hoy no trabajo acuérdense ayer les dije en el vídeo y si no saben es porque no pusieron atención pero hoy no trabaje espero y se hayan levantado felices listos para este día ahorita mis amigas ando fuera de la casa me levanté temprano porque ya regresé a mis horarios regulares ya no puedo dormir más de cierta hora para las 9 de la mañana si es que trato de dormir un poquito más ya me desperté así que ando fuera ahorita hoy tuve que ir a revisar lo de parquetería acuérdense que les mencioné que quiero en el canal de la chiclecito voy a estar usando para hablarles más de braas en este canal quiero hacerlo más como de blogs de nosotros pero en el de la chiclecito acuérdense si ustedes no han visitado su canal de ella y están aquí por la voz y son amantes de la voz las invito a que vayan y se suscriban allá en el canal de ella a el canal de ella siempre su de su link está en mi cajita de descripción y al final de mis vídeos siempre aparece la carita de la chiclecito para que ustedes vayan y visiten su canal acuérdense suscriban se vamos a tratar de crecer este canal para dedicarnos a esto y allí es donde les vamos a a poder ayudar a conseguir mercancías si es que ustedes eso es lo que quieren entonces mis amiguitas fui a revisar lo de los envíos hacia méxico para ver si a ustedes les conviene comprar aquí yo sé que muchas veces sale carísimo el envío dependiendo de cuánto quieran comprar pero ando consiguiendo todos los precios para si yo tratar de ayudarlos a ustedes si se puede y ya ahorita voy a entrar a la marqueta no a la marqueta irga nada más a la tienda oriental en lo que me encontré aquí son manguitos verdes saben cuánto tiempo pero están caros dios mío 7.99 la libra pero mis amigas tengo tiempo que no he comido estas cosas a lo mejor les voy a tener que adelantar el audio porque tienen música aprendida pero creo que voy a pagar los 7.99 por una librita de mangos y voy a tener agua la boca miren también estas cosas le encantan a mis niños las probamos una vez y están súper deliciosas es como una uvita pelada al más o menos lo que lo que se siente que a lo que sabe pues me voy a llevar también unas de estas están a 69 centavos la libra para hacerlas con nudos miren estos están súper baratos aquí están a 99 centavos esto nos compra más o menos unos con la misma cantidad aún en samsung por tres y algo y aquí los tienen por 99 centavos sigue también no voy a llevar uno de esos esta fruta siempre le he querido probar creo que mi hermana lidia ya probó una vez esto y dice que está muy rica y las he mirado que otros youtubers las prueban que son pues como vietnamis o personas así de de china o lugares así dicen que está muy buena esta fruta se llama jackfruit y acá la tienen también pero acá ya la tienen pelada así que me voy a llevar uno de estos para probarlos a ver si si están tan ricos como dicen ando en el pasillo donde tienen todos los noodles porque les digo que ando buscando los que me encargó mi niño y hay cómo me divierto en este tipo de tiendas porque miro tantas cosas que me quiero comer y quisiera saber cómo se preparan para comérmelas todas ya ven que yo soy bien tragona pero la verdad no sé cómo se preparan pero ya encontré los noodles miren déjenseles enseño estos super enchilosísimos ahí dicen arriba times 2 estos son los que quiere hacer mi niño que quiere que nos comamos unos así que yo creo que me voy a llevar este y otra otra bolsita más porque es difícil venir yo esta tienda me queda demasiado retirada de la casa así que yo creo que me voy a llevar dos así para tenerlos ahí en la casa yo sé que los niños dice los comen son bien les gusta pues este tipo de cosas ya terminé de hacer mis compras aquí y ando súper asoleada estás tan caliente afuera y que creen no agarre mis manguitos porque ya cuando los empecé a mirar bien estaban súper pachichis los a el chiste de comer un mango verde es que cruja al tiempo de que uno lo muerde con salecita sal y limón que cruja esté pues bien firme el manguito bien bien bueno pero yo creo que los mangos equipos ya son mangos que les mandan traer de no sé dónde y ya para cuando uno los compra están pachichis así que no no los agarre porque yo sabía que iba a quedar bien decepcionada al morder mi manguito y que estuviera aguadito así pachichi así que ahí se me hizo tanto agua a la boca pero pues ni modo tendré que esperar a ver si de repente los encuentro así bien bien crujientes recuerdo que cuando estaba embarazada de mi hijo el más grande tenía tanto antojo de mangos verdes y me acuerdo que un día salimos a a sonohita yo y mi papá y mi papá y yo pues siempre el burro por delante verdad y traía tanto antojo yo le mencioné a mi papá que traía antojo de mangos así que mi papá me trajo por todos los lugares donde vendían verdura y tenían mangos verdes buscando hasta que encontramos el mango perfecto se me hizo un gesto tan bonito de mi papá que anduviera tan desesperado por darme a mí el gusto ese y si terminé comiendo manguito verde y ya quedé bien satisfecha por eso mi niño no salió con cara de mango pero sí muy bonito mi papá bueno les voy a parar de grabar porque ya voy a salir del estacionamiento y no quiero ir manejando y grabándoles aquí porque ando en phoenix está súper lleno de tráfico y este es mi día libre orando en el sam's club ando comprando un poco de mandado y luego tengo que llegar a la casa corriendo porque mi esposo ya se tiene que ir al trabajo así que este es mi día libre como pueden ver amigas creo que todas las mamás nuestro día libre si nos la pasamos corre y corre de un lado para otro agua de seguro huevos claro por eso fue por lo que vine porque ya no teníamos nada en la casa y mi esposo todos los días los los hace para el desayuno tortillas de maíz de las crudas el tocino que les dije que está súper barato hoy en comparación de otros días una sandía dos pollos porque me puse en huelga y no voy a cocinarles hoy tengo otras cosas que hacer lechugas para ensalada los chiquillos me encargaron nieve y cosas de estas para que se comen con lechita y luego otras cochinadas más que mi esposo le gusta comer ya llegué a la casa llegué a soleada les debí de haber enseñado como llegamos aquí en arizona cuando está haciendo calor llegamos bañados en sudor todos colorados y yo que estoy morenita y así me pongo súper colorada en cuando entre y le dije a mi esposo que estamos haciendo en arizona como les digo cada vez ayer que estaba platicando con mi cuñada stephanie le dije cada verano siempre estoy a cuestionando lo mismo porque estoy aquí en arizona porque ya me debí de haber movido hace muchísimo tiempo está tan caliente pero pues bueno acuérdense que les dije que no traje mis manguitos porque estaban pachichis y la verdad yo sé que no iba a quedar contenta pero miren voy a probar esta fruta que se llama en inglés jackfruit no sé qué será en español he mirado que muchos youtubers orientales chinitos vietnamistas comen esto o vietnamis comen esto y dicen que está muy rica yo nunca le he probado a ver si no les hago feo a su comida aquí pero a ver dejen revisión en en google a ver qué quiere decir jackfruit porque nunca nunca la he mirado esta fruta yo en méxico ya revisé y dice que se llama jaca se mira como tipo guanaba en así verdecita colgada del árbol crece en árbol a ver qué a ver no me gusta hacerle el feo a la comida porque yo siempre he dicho pruébalo y ya después y nunca digas no me gusta sin antes antes probarlo pero huele como como si algo se estuviera alguna fruta estuviera borracha que ya está pues más para allá que para acá a esto huele como que está ya echándose a perder o será que a lo mejor ya está pasadita pero aquí va vamos a probarlo a mis amigas no para que para este lado está miren se mira así como babosita y este se huele a borracho a borracha y tiene una semillita adentro como tiene una semillita adentro no sé si esa se comerá no creo pero ah está como firme no está no está aguada quiero decir que sabe un poco como a mango un saborcito a mango nada más más refinado lo dulce pues esto es lo bueno de probar frutas diferentes que nunca sabe uno pues como esto yo nunca lo he probado y nunca creo que lo habría probado si no hubiera mirado vídeos de ello y también como parece que mi hermana lidia les digo que fue la que lo probó pero un sabor totalmente diferente no está desagradable no está bueno pero hasta esta fruta perfecta para las personas que les gusta lo dulce 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 nada más yo soy más de fruta agridulce es lo que me gusta por eso nada detrás de los mangos ácidos pero pues bueno para las personas que lo quieran probar si les encanta lo dulce dulce empalagoso esto está dulce dulce empalagocito está bueno es algo diferente pues bueno ya me voy voy a desayunar porque no he desayunado hasta ahorita esta cosa fue mi primera cosa que acabo de comer en el día amigas le acabo de mandar un mensaje a mi hermano ramón que venga rapidito ahorita porque lo ocupo como es mi vecino es que ocupo que le apague el abanico esto muy alto así que a ver ahorita a ver cuánto se tarda en venir hay que esperar a ver cuánto más es que una vez él y la erica me hicieron eso me mandaron llamar que fuera rapidito a su casa y ahí voy yo corriendo pensando que era una emergencia y cual que nada más ocupaban que les apagar el abanico así que esperemos me viene hey women apagas el abanico está muy alto aunque se hace que si era emergencia si viniera rápido quieres que haga algo más lo agarré para atrás ellos me hicieron eso una vez pues ya amigos me di una bañadita una refrescadita después del día tan largo que tuve hoy llegué súper cansada agotada del calor como que el calor le saca a uno toda la energía que trae uno dentro pero ya con la refrescadita que me di ya me siento mucho mejor ya estoy lista para irme a acostar y comenzar mi día mañana otra vez yo creo que no les voy a subir el vídeo hoy se los voy a subir hasta mañana que viene siendo sábado porque ando súper atrasada con cosas que tengo que hacer pero espero y les haya gustado este día esto es típicamente lo que hago yo en mis días libres me la paso con una corredora para ir para arriba y para abajo después les platico lo de paquetería y cómo funciona todo eso que fue investigar hoy y pues esperemos ya prontito empezamos a poner cosas en el canal de la chiclecito para que vayan y miren allá ok mis amigas las quiero mucho las miro hasta la próxima besitos adiós mis amigos y amigas